Estoy tremendamente desrosado Tu adiós no es un adiós sino morir Y de repente todo ha terminado Tu ausencia se ha clavado en mi vivir Humildemente digo que te quiero Pero tu decisión tomada está Si no me ve llorar es que no puedo Hoy me toca perder y a ti ganar No te hubiese conocido si hoy me vas a abandonar Es que me siento perdido sé que no me lo creerás El amor que yo te he dado nunca nadie te dará Pero lo que hizo el destino para bien o para mal El amor que yo te he dado nunca nadie te dará Pero lo que hizo el destino para bien o para mal El amor que yo te he dado nunca nadie te dará Pero lo que hizo el destino para bien o para mal Yo te he dado nunca nadie te dará Yo te he dado nunca nadie te dará Fíjalo, fíjalo, fíjalo Humildemente digo que te quiero Pero tu decisión tomada está Si no me ve llorar es que no puedo Hoy me toca perder y a ti ganar No te hubiese conocido si hoy me vas a abandonar Es que me siento perdido sé que no me lo creerás El amor que yo te he dado nunca nadie te dará Pero lo que hizo el destino para bien o para mal El amor que yo te he dado nunca nadie te dará Pero lo que hizo el destino para bien o para mal Un saludo Un saludo Un saludo